... Muy bien, tenemos la posibilidad de estar con Pamela y con María Elena, pues se viene un evento realmente muy interesante, muy importante, que nos habían estado comentando y bueno, creemos que... y estamos convencidos que hay que hacer a la difusión porque es algo importante, porque es algo que tiene que ver con integración y que se va a dar cita en la jornada de este domingo. Bueno, Pamela, antes que nada, agradecer que estén acá, ¿no? Sí, muchísimas gracias por el espacio. Venimos en representación de un grupo, del grupo nuestro de inclusión, de inclusión activa, y bueno, a invitar a toda la comunidad de Arroyito, el fuertecito, la curva, y a ser extensiva, ¿no?, esta invitación a las otras localidades como Tránsito, el tío, Villa Concepción del tío, La Tordilla, Zacanta, para todas aquellas familias que, bueno, que tengan un integrante con una persona con discapacidad, ¿no? Es un evento que vamos a realizar, Dios mediante, el domingo a las... que empezaría a las 11 de la mañana y, bueno, concluiría, si Dios quiere, a las 17, 18 de la tarde. El mismo es un evento gratuito, donde, bueno, le cedo la palabra a mi compañera para que explique un poquito más la metodología y el trabajo que hemos planificado y organizado para ese día. Muy bien, María Elena, y hablar también del lugar físico donde se va a llevar a cabo. Sí, el evento va a ser el domingo 6, a partir de las 11, como dijo Pamela, en el centro vecinal San Miguel, allá cerca de Dulcor, y la idea es poder compartir con todas las familias, no solamente decíamos por ahí las que están afectadas por la discapacidad en algún punto, pero también aquellas familias que quieran integrarse y que quieran generar una verdadera inclusión, ¿no es cierto? ¿Qué vamos a hacer en el evento? Un poquito de todo, desde tortillas asadas hasta juegos, juegos adaptados, que también nos permitan a las personas que por ahí no tenemos alguna discapacidad poder entender también a otros. Y vamos a compartir música y, sobre todo, la idea es poder compartir con las familias y escuchar. Sí, nosotros formamos un grupo que nos dieron la posibilidad de ser escuchados y queremos ahora poder ir dando también esta posibilidad de escuchar a otros y que otros nos vayan contando cuáles son sus necesidades, cuáles son sus expectativas, sus deseos, sus anhelos. Y bueno, esta es un poquito la base de esta jornada que vamos a compartir. Digamos, por ahí, ¿cómo estaría en cuanto a la programación, en cuanto a la composición, de quiénes estarían asistiendo? Porque ya ustedes, en materia organizativa, ya tienen más o menos el orden que puede haber o, digamos, por ahí, la agenda que va a tener ese evento. Sí, cronológicamente, por la mañana estaremos, bueno, la presentación, nos van a, nos ayudan en esta organización diferentes grupos, ¿no? de la plataforma, como emprendimiento, deporte, cultura y juventud activa. Donde, bueno, durante la mañana nos vamos a presentar, vamos a realizar un juego, un disparador. Después vamos a tener la participación de Eli Noriega, donde, bueno, nos va a acompañar, dando su testimonio, ¿no?, de todo el esfuerzo y la fortaleza que tuvo para llegar hasta donde llegó en su deporte. Y es un ejemplo de constancia también, ¿no? Y, bueno, después tenemos el almuerzo, que es gratuito. Después, a continuación, otras actividades organizadas por nosotros, por nuestro grupo de discapacidad. Digo, María Elena, cuando hablamos de lo que tiene que ver con la discapacidad y lo que tiene que ver con la integración, creo que me parece que la palabra integración lo dice todo, ¿no?, que debemos tener en cuenta siempre muy presente eso. Digo, porque, bueno, por ahí en distintos órdenes de la vida vemos que, no digo que seamos reacios a la integración, sino que por ahí, como sociedad, por ahí nos cuesta tener que asumir que acá somos todos iguales, capacidad diferente. Creo que por ahí pasa todo. Por eso digo que este tipo de eventos, este tipo de cosas, que el ciudadano pueda estar y pueda asumarse también es muy importante. Sí, seguramente. Hoy en día es como que está muy de moda la palabra inclusión. Para todo hacemos inclusión y en realidad cuando uno va caminando y va viendo, vamos viendo de que no hay inclusión al nivel que debería haberlo, ¿no? No solamente con la discapacidad, sino en otros rubros, en otros aspectos. Bueno, la idea es poder ir generando un espacio para que podamos ir caminando y mirando desde otro parámetro lo que es la inclusión. No usarla como si se usara cualquier otra palabra. Es como que por ahí la decimos, pero no sabemos el significado completo que tiene. Entonces, bueno, nosotros a este encuentro lo pusimos como que la innovación se construye desde la inclusión. Y realmente es porque queremos como innovar o generar un nuevo concepto de la palabra inclusión. Ese es nuestro objetivo por ahí. Bueno, uno por ahí dice, las expectativas ya ustedes más o menos las tienen porque ya saben más o menos los que van a estar asistiendo y que es una jornada para el que quiera llegarse, puede estar, puede asumarse, pueda llegar y ser parte de todo esto, ¿no? Sí, 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 totalmente por eso. Más allá de que por ahí en las invitaciones que hemos hecho se pide una confirmación de asistencia, como para que nosotros podamos regular también, saber qué tipo de cantidad de gente vamos a tener, la invitación es abierta a toda la comunidad. Y quien quiera sumarse tanto para ayudarnos en esta realización de las jornadas como para participar, está bienvenido. Hoy nosotros decíamos, traigan reposera, mate, mesita de camping, porque la idea es pasar una tarde con las familias de la ciudad. Que por ahí no todos tenemos a alguien con discapacidad, pero sí nos interesa o queremos poder ayudar desde algún punto, porque todos tenemos algo siempre para ofrecer, ¿no? Pamela, esta es una de las áreas que uno dice, uno puede decir son lindas, uno dice son importantes. Creo que hay que puntualizar ahí, son importantes para poder trabajar en ellas, ¿no? Así es, ese es nuestro compromiso. Desde el momento que, voy a hacer una reseña histórica cortita, desde el momento que Gustavo nos convoca, como grupo de trabajo, empezamos siendo muy poquitos y vecinos autoconvocados. Después empezamos a comprometer, activar gente, a padres de niños con discapacidad y después también a profesionales. O sea, nosotros contamos en nuestro equipo de trabajo con profesionales de casi todas las instituciones de discapacidad que cuenta Arroyito, ¿no? Y bueno, ese es nuestro compromiso. Esta jornada que hemos organizado y planificado para este domingo, digamos, se pudo plasmar en base a una necesidad de un grupo de papás que asistieron a una reunión donde vieron la necesidad imperiosa de que, bueno, de que sus hijos durante los fines de semana no tienen ningún tipo de actividad de inclusión. Sus actividades comienzan el día lunes y terminan el día viernes y sábado y domingo, a no ser que sus padres, bueno, los lleven a una plaza a tomar algo en la zona céntrica, no tienen ninguna actividad de, digamos, de participación, de integración, de inclusión. Bueno, nosotros nos comprometimos con este proyecto que hemos generado, ¿no?, con este grupo de inclusión activa, en este grupo de trabajo, donde a través de esta primera actividad, de esta primera jornada que hemos organizado, que sea, digamos, un disparador y un comienzo para, bueno, para todo lo que sea después en la gestión propiamente dicha de Gustavo. Mira, yo quería aclarar una cosita, o no aclarar, sino comentar, que es un trabajo en redes esto que estamos haciendo, porque en esta jornada nos han ayudado los chicos de deporte, nos han ayudado las mujeres de emprendimiento, la juventud activa, los de cultura, pero no solamente para ayudarnos a esta jornada, sino porque ellos también han tomado un compromiso con la discapacidad y con la inclusión. Si vos hablás con los chicos que están en el equipo de deporte, ellos están pensando cómo van a organizar el área de deporte también para personas con discapacidad, para personas ancianas. Entonces, la inclusión no es solamente para el discapacitado, es para todos los que tenemos, de alguna forma, alguna necesidad particular. Y la gente de emprendimiento también está pensando en los microemprendimientos para personas que necesitan una ayuda extra. La gente de economía también está pensando en los planes. O sea, es un trabajo en red lo que se ha hecho, realmente. Y por ahí nosotros estamos trabajando con Gustavo, ¿no es cierto? Pero que no nos limite eso. Que eso sea... Que eso sea... Es una puerta que se abrió, entonces no la podemos desperdiciar. Eso es lo más importante. Es una puerta que no se puede desperdiciar porque es difícil de encontrar a veces este tipo de puertas. Sí, sí, son espacios que por ahí uno no entiende por qué no se le presta la atención que se debe y bueno, cuando está, como dicen ustedes, hay que saberlo aprovechar. Bueno, de parte de nuestro medio es agradecerles que se hayan llegado acá y que hemos podido compartir esto y que es la previa a lo que va a ser el evento, un evento que nosotros lo vamos a estar visitando también y que seguramente ya vamos a estar charlando con muchos profes que conocemos, con la gente, para después hacer el resumen y ya la semana que viene tenerlo en nuestra web. Así que realmente, PAME, Marielena, agradecer el hecho que se han venido y que nos permitan a nosotros también estar en este gran evento. La verdad que de corazón agradecerles a ustedes por el espacio. Sinceramente, en el momento que nos convocaron, dijimos que sí, porque consideramos sumamente necesario que este evento sea, digamos, reconocido por toda la sociedad y bueno, qué mejor con este medio, ¿no? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. La verdad que cualquier pequeña difusión que podamos hacer, para nosotros es mucho. Gracias a usted, Eduardo. Por favor.